Muy buenas chicos, hoy os traigo unos truquitos que quizá no conozcáis sobre vuestras Quest 3 y también algún consejillo y cosita para el uso diario. Tomad nota, ya que sé que hay mucho usuario nuevo en el ecosistema y hay atajos o opciones que nos facilitan el uso de ciertas funciones diarias que no sabemos y os lo voy a contar aquí. Vamos a empezar por cómo grabar. En experimental puede que nos aparezcan las opciones de grabación especiales. Están activadas ya en mi visor, ¿vale? Os metéis en sistema, le dais a cámara y aquí tenéis las diferentes opciones. Podéis apagar el pilotito rojo que aparece si estáis transmitiendo o grabando y podéis modificar, grabar en horizontal, en vertical y diferentes tipos de opciones para mayor calidad. Además, os digo un truco para grabar si estáis conectados a través de Air Link o Cable Link. Dando dos golpecitos en vuestro visor, en el lateral, abriréis el menú de Quest normal y podréis dar a grabar o hacer fotos o lo que queráis. Dáis otros dos golpecitos en vuestro visor y volvéis otra vez de nuevo a vuestro juego en ordenador. Además, otro truquito con el mando derecho. Si pulsamos el botón de meta y damos un golpecito al gatillo, haremos foto. Y si dejamos presionado el botón de meta y dejamos pulsado el gatillo, haremos vídeo. Vamos con otro truquito. El menú de Oculus podéis abrirlo de dos formas. En modo tableta y en modo vista. En modo vista lo veremos en pantalla grande y podremos modificar las ventanas desde las esquinas. Además, podremos agregar otras dos ventanas. Dejando pulsado el gatillo y arrastrando hacia un lateral, podremos abrir hasta tres ventanas. Además, desde el propio navegador podremos acceder a aplicaciones como Amazon Video para ver las series y las películas que queramos y verlas a pantalla gigante. Esta nos servirá para cuando traigamos a algún amigo a casa y poder ver lo que él ve a través del visor para poder guiarlo. Simplemente al abrir la aplicación de meta nos pondrá arriba Transmitir. Elegimos el visor, se vinculará, daremos a empezar y ya empezará la transmisión. Desde ahí podremos recentrar el juego, restablecer el sistema de Guardian o elegir la aplicación que queramos que ponga y lo haga todo mucho más sencillo. Desde Configuración también podréis acceder a Cuentas y ahí podréis crear una cuenta secundaria en la cual se podrá jugar a los juegos que tenga comprados la cuenta primaria. Además de la secundaria poder comprar sus propios juegos. Pero la primaria no podría aprovecharse de ellos. También si queremos controlar el ejercicio que hacemos con nuestro visor accederemos a la aplicación de Move que viene ya instalada con el propio visor y ahí elegiremos los diferentes parámetros para ajustarlo a nuestra persona, peso, altura y edad de nacimiento. Y a partir de ahí nos empezará a contar los días de la semana que jugamos, los minutos en movimiento y las calorías que gastamos. Nosotros podemos poner un objetivo al día, suave, moderado o alto. Y desde entonces la aplicación siempre contará cuando juguemos a cualquier juego con el visor. También es bueno saber que podréis incluir un monitor de ritmo cardíaco que se conectará a través de Bluetooth. Esto se podrá poner en la barrita que podéis activar o desactivar, pero también podéis poner abajo o arriba y cuando miremos veremos las calorías que hemos gastado, nuestras pulsaciones o el tiempo que estemos en movimiento. Además también podremos consultar estos datos desde nuestro teléfono móvil. También podremos modificar el Guardian. Si entramos en configuración y espacio físico, podremos elegir de qué color queremos que salgan las líneas del Guardian, que es lo que nos protege de chocarlos con las paredes, pero también podremos elegir una configuración avanzada en la cual elegiremos cuánto de restrictivo queremos que sea el Guardian. De nuevo en la aplicación de meta, si vamos a la pestaña menú, podremos encontrar un botón azul, el cual nos servirá para ganar dinero y ahorrarnos dinero en la compra de juegos. Le pulsamos y podremos leer si registran un visor con nuestro enlace, recibiremos nosotros 30€ y también el nuevo usuario, pudiendo generar hasta 600€. Pero no solo eso, también podremos mandar enlaces de referido de los diferentes juegos que tengamos y después de 15 días nos abonarán 5€. Además, quien use el enlace tendrá un 25% en el enlace del juego que use. Si queréis algún descuento de un juego en concreto, podéis pedirlo en este vídeo. Además, podéis uniros a mi Telegram si queréis tener contacto directo y poder preguntar cosas o pedir enlaces para diferentes juegos. Y para terminar, un gran truco. Estas tiras que nos traen los mandos para que no los lancemos al aire, podremos pasarlas por encima y ajustarle al mando junto al botón de agarre lateral y así podremos abrir la palma sin problemas y jugar sin miedo a que se nos caiga el mando. No es una solución definitiva, pero es útil. Es verdad que alguna vez puede pulsarse el botón lateral y estoy usando así los mandos y no estoy teniendo problemas. Y hasta que me vengan mis accesorios para agarrar los mandos es la mejor solución que he encontrado. Hasta aquí esta pequeña lista. Si os ha sido de utilidad, dadle like, un comentario y suscribíos si os muera el contenido. ¡Hasta luego!